Hola, soy Andrea de León. Pertenezco al Departamento de Formación EduTech de Santillana Centroamérica Norte. Acompáñame a conocer el proyecto Quiero. En este vídeo conversaremos acerca de sus componentes y materiales. Quiero considera al niño como centro del aprendizaje. Asimismo, a través de las actividades del texto fomentaremos la práctica de hábitos y valores, así como se apoyará en la educación emocional. También veremos a la evaluación como una oportunidad de aprendizaje. El aprendizaje de los niños en edad preescolar debe ser integral y respondiendo a las necesidades del siglo XXI, Quiero atiende las principales dimensiones de la educación infantil, siendo estas sensorial, psicomotriz, cognitiva, afectiva y creativa. Quiero incluye diferentes materiales. Un libro integrado para niños de 3 años, un libro para cada área, matemáticas, comunicación y lenguaje y medio social y natural para niños de 4, 5 y 6 años. Adicionalmente, tus alumnos de 6 años contarán con un cuaderno de práctica para la letra de carta. La lectura será una experiencia para compartir en familia o en clase. Contarás con dos libros, los cuales contienen historias que promueven la inteligencia emocional. ¿Qué encontraremos en el libro del alumno? Todo inicia con una introducción motivante, llamada entrada de unidad, a través de las cuales motivarás el interés de tus estudiantes con los temas que verán a lo largo de las 10 unidades. Quiero toma en cuenta la importancia de la comunicación con las familias. A través de la sección con mi maestra se mantendrán informadas y les compartirá las actividades que se realizan en clase. La encontrarás en el libro del estudiante al finalizar cada tema. Para apoyar la labor docente, el proyecto Quiero cuenta con la guía didáctica, en la que encontrarás la planificación anual, guiones didácticos que contienen información curricular, así como sugerencias de actividades para cada momento en el aula. El proyecto cuenta también con material para ambientación de tu aula, un horario, un calendario y un cartel con palabras mágicas. Adicionalmente tendrás tarjetas educativas, las cuales contienen los números del 0 al 9, vocales y el abecedario completo. ¿Cómo responderemos a la integración tecnológica? En Estela podrás encontrar recursos digitales, audios, canciones, hojas de trabajo, hojas para colorear, láminas, flashcards y actividades interactivas. Quiero, el innovador y más completo programa de Santillana para Preprimaria. Recuerda realizar la comprobación de aprendizajes para obtener tu certificación al finalizar el curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!